En la mañana del lunes 8 de abril, a través de un comunicado, el club Allianz FC dio a conocer de manera oficial la vinculación de Uber Antonio Boder Barrios como nuevo director técnico del equipo Vallenato. El estratega cartagenero fue vinculado desde el pasado sábado 6 de abril de 2024, pero días antes se le vio en la ciudad de Valledupar haciéndole seguimiento al plantel e incluso al frente de los entrenamientos. Con Boder también fueron presentados Luis Montaño e Iván José Velásquez, quienes lo acompañarán como asistentes, y Rafael Rivera como preparador físico. Uber Boder llega al club Allianz tras renunciar del equipo Jaguares de Córdoba, donde alcanzó a dirigir 16 partidos dejando un saldo de 6 triunfos, 4 empates y 6 derrotas, para un rendimiento del 45%. El de Tella estuvo en el club cuando pertenecía a Barranca Bermeja entre enero de 2021 a junio de 2023.